buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación vídeo reseña de el banquete de odin en un juego de 1 a 4 jugadores con partida de versión opresivamente a 30 minutos por jugador y con una parte y a partir de 12 años lo dicta en castellano maldito games que de aquí le mandamos un saludo y su autor es el gran ue 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 el gran ue rosenberg e ilustrado por dennis lohausen bueno tenemos un juego un euro de gestión de recursos colocación de trabajadores y también colocación de losetas de puzzle vale todas esas mecánicas juntas que tanto me gustan en un mismo juego vale y además es ue rosenberg ya sabéis que ue rosenberg el juego que haga a mí me va a encantar así que básicamente en el juego lo que somos somos unos vikingos que tenemos que intentar conseguir el mayor número de puntos de victoria pues tapando una serie de con una serie de losetas que ya pueden ser diferentes productos como pieles y cosas preciosas que podamos ir iba a decir robando más que robando saqueando comprando y podemos también conquistar diferentes islas esas islas tenemos que ir colocando diferentes losetas bueno una serie de un montonazo de cosas en el juego para intentar a lo largo de siete rondas conseguir el mayor número de puntos de victoria eso sería resumidamente más que resumido como sería el banquete de hoy ahora nos vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega realmente a este juego bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue de casi todo vale de casi todo el juego como estáis viendo bueno pues vamos a colocar el tablero voy a explicar el setup vamos a colocar el tablero principal en el centro de la mesa y este tablero va a ser para para sí o sea siempre se va a jugar con este mismo tablero seamos 2 1 2 3 o 4 jugadores la única diferencia es estas dos losetas que se ponen al azar o una de una manera o de otra si somos cuatro jugadores vale es lo único luego más cosas que tenemos que colocar pues colocaremos estas fichitas que tenemos aquí se van a barajar y se van a colocar dos boca arriba que son recursos que vamos a tener ahí disponibles como madera piedra cristal o más no cristal no hierro y dinero vale luego también colocaremos este tablerito donde están las diferentes joyas que vamos a ir saqueando o comprando con los comercios vale con los barcos de comercio con las barcas de guerra que algunos se llaman dragán no me acuerdo los nombres específicos no es verdad que me he visto toda la serie de vikingos pero ahora mismo no me acuerdo vale y aquí tenemos diferentes piezas de puzzle que las vamos a poder colocar en nuestro tablero personal vale lo vamos a que a un lado y estas fichitas pues tenemos una serie de numeritos con espadas que es para el tema de los saqueos y con dinero que es con el tema de por si los compramos vale y luego tenemos por aquí que colocaremos estos diferentes tablerito que son los cobertizos y las casas que las podremos que los podremos ir añadiendo a nuestro tablero totalmente cajote lemon de bill cuando vas a pillar álamos por banda y que cuente todo lo que ha firmado pues pendiente está esa entrevista hablaré con él a ver cuándo podemos cerrar entrevistas vale luego tenemos cuatro islas que la he puesto aquí un poco apilada pero estas islas tienen dos caras esta cara y esta cara vale en función de la cara pues nos va a dar una serie de puntos al final de la partida evidentemente se damos la vuelta nos va a dar más puntos de victoria pero ojito porque todos los tableros tienen puntos negativos lo que le gusta a ver rosenberg que si no tapa huecos pues pierdes puntos vale entonces ojito con eso entonces se ponen las cuatro islas que tenemos aquí evidentemente desplegadas la mesa y por la parte que pone pone la letra a b c y d y con una flechita para darle la vuelta porque porque esto a lo largo de la partida se le va a ir dando la vuelta y se van a ir digamos evolucionando esa isla bueno pues se lo colocaremos también a un lado también colocaremos este tablerito en el centro de la mesa donde vamos a colocar diferentes barcos tenemos ballenero que es para pescar la ballena el barco de comercio y el barco de guerra vale además tienen aquí una serie de costos por si alguien lo quiere comprar esto se puede ir a conseguir en una acción o pagando el dinero para conseguir estos diferentes barcos para comprando lo puedes comprar en cualquier momento aquí también tenemos la fichita está de visonte que va a ser el jugador inicial el que lo tenga va a ser jugador inicial en cada una de las siete rondas que hemos dicho luego tenemos aquí los tableritos y estos tableritos se colocarían así y digamos que los recursos van en este nivel el peor es el naranja luego el rojo luego el verde y el mejor es el azul como estáis viendo bueno yo lo voy a colocar aquí para tener acceso así un poco rápido aunque se tapa alguna alguna esos son los diferentes recursos que vamos a tener tanto para alimentar a nuestro piquingo como para tapar las diferentes huecos de la isla vale más cositas que nos falta aquí tenemos un este como en el agrícola que vamos a perder tres puntos de victoria por cada huequecillo que nos falte de comida pues lo dejamos por ahí aparte además si le damos la vuelta también nos sirve como multiplicadores de recursos vale y ya nos vamos a ir pasando a lo que es el tablero de cada bueno aquí también tenemos una hoja resumen bueno más que una hoja es un un tablero donde nos va a indicar cada ronda lo que vamos a ir haciendo en cada una de las fases con este marcador para saber por dónde vamos y esto una maravilla porque con esto ya una vez que sabes jugar va siguiendo los pasos y no te pierdes y no se te olvida nada genial esa plantilla vale y luego nos vamos a ir a nuestro tablero inicial vale tengo estas tres cartas aquí pero ahora explicaré por qué nuestro tablero personal va a caer cada jugador un tablero en función de la partida si la quiere más largo más corta una ronda o una ronda menos pues jugará por una cara o jugará por otra cara por otra cara colocará el tablero de esta manera y colocará los vikingos porque hay una serie de números colocará los vikingos de tal manera que así y el resto en la aldea y ya estaríamos preparados para jugar a este juego como decimos para empezar cada jugador va a coger una de estas armas que tenemos aquí un arco una trampa y un arpón y además que lo tenemos por aquí cogerá bueno una carta de estas como de oficio tenemos marrones oscuras y marrones claras pues cogeremos una al azar clarita y luego ya a lo largo de la partida las que vamos a coger son las de marrón oscuro el juego nos viene con tres macitos mazo a mazo b mazo c para la primera partida recomienda que sea con el mazo a luego ya pues si queréis jugar con el b con el c o mezclarla ya un poco lo que queráis cada uno además vamos a empezar con un cuerno de estos de hidromiel vale que es comida vale eso tenemos que tenerlo en cuenta vale todo el almacén lo podemos bien o guardar en nuestra aldea o dejarlo aquí a un lado ya como queráis y ya así que estaríamos preparados para empezar a jugar mal como se juega a este banquete hoy bueno vamos voy a explicarlo en función de esto que es lo que viene una maravilla o sea que viene súper bien explicado lo primero que vamos a hacer pone adquirir un bico vikingo en partida de solitario a partir de la ronda 22 vikingo bueno eso ya luego lo veréis en el solitario que vamos a hacer después vale lo primero cogemos un vikingo y lo añadimos a nuestra aldea pasaríamos lo segundo y iríamos a la cosecha aquí debajo del tablerito nos sale en naranja una serie de numeritos vale en naranja aquí si hay número aquí también aquí no aquí sí aquí no aquí sí y aquí no cuando no hay no hay cosecha en este caso tendríamos cosecha y cuando y que se va a cosechar con función del número que ponga si pone uno sólo cogeremos una fichita naranja de cada nivel uno en este caso como pone un uno esto es de uno este es de uno y esto es de uno y ésta creo que también no está ya de dos entonces cogeríamos de uno si fuese 12 pues cogeríamos también hasta el 2 si fuese del 1 al 3 hasta el 3 si pone hasta el 4 hasta el 4 y eso al principio del ser siempre que estamos aquí cosecha para que es la comida pues para alimentar a nuestros vikingos luego pasamos a la fe voltear las losetas de territorio y colocar la plata aquí igual que sale lo de la cosecha debajo sale una zona hacia azul que al principio nada aquí tampoco pero aquí pone la la b la c y la de se le da la vuelta a esas losetas cada vez que lleguemos a esa ronda y a las demás monedas y a las demás islas le vamos a poner dos moneditas luego pasaríamos a robar una carta nueva de arma vale como hemos dicho empezamos con estas tres armas que luego entenderemos para qué son esas armas pues vamos a coger al azar una carta de arma en este caso me ha salido una espada como estas cartas evidentemente son siempre privadas no las va a ver nada más que tú una espada que ahora explicaremos para qué nos puede servir vale una vez que hemos hecho eso nos iríamos a lo más fuerte del juego donde está realmente la chicha de este juego que es realizar las acciones como he dicho es un juego de gestión de recursos y de colocación de trabajadores y de colocar aquí las diferentes piezas que vamos a ir consiguiendo la colocación de trabajadores vendría ahora realizamos las acciones desde el jugador inicial hacia la aguja de reloj vamos colocando todos los muñecos donde pues en este tablero la finalidad del tablero si nos damos cuenta que te sale un muñequito aquí te salen dos aquí te salen tres y robar una carta marrón y aquí te salen cuatro y jugar una carta marrón vale qué significa que en esta columna si quiero coger alguna de estas acciones tendría que colocar un muñeco si quiero colocarme en una de estaciones tendría que colocar dos muñecos y si quisiera hacer una acción de la tercera columna evidente tres muñecos y si quiero hacer lo de la última pues cuatro muñecos evidentemente las acciones van a ser más potentes cuanto más a la derecha estén vale y ya está ahora que hace cada una de las acciones que es lo importante no bueno pues aquí nos pone un poco el resumen de que hace cada una de las secciones en esta fila vamos a construir edificios aquí evidentemente pagamos dos maderas para conseguir este edificio para qué sirve este edificio pues si al final de la partida tenemos este edificio ganaríamos ocho puntos de historia si aquí tenemos tres maderas y tres piedras que no las tenemos pues tenemos ocho menos seis puntos porque cada un recurso que nos falte es un punto menos con lo cual ganaríamos si tenemos esta loseta dos puntos vale bueno pues estos estos lugares son para comprar o bien con madera o bien con piedra estos diferentes lugares vale si estamos no estamos dando cuenta aquí nos va a poner en pequeñito las fichitas que podemos colocar si son azules y son verdes rojas naranjas monedas o si podemos poner hierro en este caso podemos poner de todo menos hierro en este en este tipo de loseta muy buenas noches belial no es un filo a my god diego está bien que no es un filo el tío hasta el resto de la ciudad digo ya han puesto pero hay google rose me ya llegó ya llegó tarde pero muy buenas noches a ambos que acabáis de llegar a la explicación vamos bien porque ahora vamos a jugar el solitario y se va a terminar de entender jugando vale luego tenemos aquí los barcos en los barcos se van a comprar igual que los edificios pues nada si pagamos una madera compraremos un ballenero que lo vamos a colocar aquí si compramos con dos maderas un barco de comercio que lo ponemos aquí y si compramos aquí pues compraremos un drarca de estos que es un barco guerra vale que lo vamos colocando ahí esos barcos nos van a servir bueno y esto aquí o hacemos esto o hacemos esto pagando lo que pone aquí vale los barcos nos van a servir o bien para pescar o bien para atracar o convertirlos luego en embarcos que nos van a dar pues comida y eso que lo entenderemos más adelante me gusta este juego pero el componente de tri no termino nunca de convencerme no termino nunca de convencerme pues a mí me encanta vale luego iríamos a la caza aquí tenemos tema de caza que le da también un factor de suerte estáis viendo que el juego viene con dos dados un dado de 12 y uno de 4 y estos dado entra en el juego en varias ocasiones de en diferentes acciones aquí simplemente sería conseguir un pescado vale una fichita de pescado que es de este tamaño aquí aquí sería la caza la caza forestal y nos sale el dadito naranja creo que no sé pero bueno lo explico el dadito naranja y pone aquí una fecha y una madera entonces cuando vamos aquí podemos tirar este dado hasta tres veces yo tiro me ha salido un 5 puedo seguir tirando o dejar de tirar y decir me quedo con esa tirada imaginamos que no me interesa esa tirada vuelvo a tirar un 2 venga pues me quedo con eso para poder conseguir la caza tengo que pagar tantos arcos como madera como el dado indique en este caso tendría que pagar o dos o dos arcos o dos maderas o un arco y una madera vale imaginemos que yo lo tengo que tengo el arco y la madera pues pago el la madera y el arco y consigo la caza que sería una piel de ésta y un chuletón de éstos cogería las pies las fichas y me las pondría aquí vale aquí la caza es exactamente lo mismo pero en vez de 12 porque como sabéis en estos juegos cuando uno coloca un muñeco comprar los barcos de tela da tela de punto al final de la partida pues sí y eso a mí me falló en la partida de ayer aquí hacemos lo mismo pero en vez de mandar uno mandaríamos dos qué pasa que si nosotros tiramos y bien no tenemos o bien no queremos cazar podemos ganar un un arco y una madera en vez de ir a cazar ganaríamos eso y no lo llevamos a la mano lo que con lo que ponen vale aquí lo mismo pero con trampa lo que vamos a hacer necesitamos trampa y madera vale y además aquí sale un simbolito de un personaje en el caso de que no consiguiésemos montar la trampa para ganar esta pedazo de piel pues recuperaríamos un muñeco y ganaríamos una madera y una trampa vale y al igual que en éste es con el dado naranja luego aquí tenemos el tema de para ir a pescar balleneros con los balleneros para venir aquí tenemos que tener obligatoriamente un ballenero que es una loseta de estas que hemos dicho anteriormente vale y además aquí sale el dado azul y para cazar necesitamos arpones o madera pues exactamente igual tenemos las tres tiradas me ha salido un 9 me ha salido un 12 me ha salido un 10 pues pagaría tanto arpones y madera para conseguir cazar la ballena además los balleneros tienen metal en este el ballenero ya tiene uno y tiene un hueco para ponerle otro metal para qué sirve esto pues si le ponemos un metal esto ya se queda aquí perenne para siempre y además nos sirve como ya dos de lo que necesitamos con lo cual si saco un 10 y tengo dos metales en el ballenero necesitaría pagar 8 maderas 8 lanzas de estas que hemos dicho en total porque tenemos ahí el metal y luego aquí exactamente lo mismo pero en vez de dos o sea de tres muñecos pondríamos cuatro vale en el caso de que no consigamos tanto aquí como aquí recuperaríamos dos muñecos que vendrían otra vez a la aldea muy buenas noches a rosa maría que acaba incorporarse también al directo vale eso sería el tema de la caza luego tenemos aquí movimientos perdón mercado de animales pues aquí directamente nos sale la manita con dinero y es comprar las diferentes losetas con el dinero que nos pone por aquí con una moneda compraríamos dos pescados aquí con dos monedas compraríamos dos filetes aquí con tres monedas compraríamos una vaca que las vacas las podemos colocar aquí tenemos un hueco para la vaca y un hueco para la oveja que la vaca puede estar normal y cuando se reproduce pues se queda en cinta y le dan la vuelta y cuando ya está en cinta y os pasa otra ronda pues se reproduce siempre y cuando que tenga mínimo dos animales lo típico de estos juegos de dv rosenberg además aquí puedes coger la vaca y un tazón de leche aquí o bien esto o bien esto vale pues es un mercado comprar luego tenemos aquí mercado semanal pues simplemente para comprar hortalizas comida roja vale diferente un poco seguir la misma iconografía que estábamos viendo aquí antes luego tenemos aquí productos pues si tienes una dos o tres vacas pues te lleva una leche dos leches o tres leches vale las leches son estas como estáis viendo están aquí vale luego tendríamos por aquí esto que ganamos es lo que nos pone aquí y si tenemos dos leches ganaría una una vaca y si tenemos una una lana pues ganaríamos perdón al revés si tenemos la vaca ganamos dos de leche si tenemos la oveja tenemos ganamos la lana vale luego aquí tendríamos en la artesanía pues lo mismo es un poco seguir la los dibujitos aquí intercambiaríamos esta ficha que sería esta para cambiarla por esta verde estas dos para cambiarla por esto un poco pagar lo que nos pone y la flecha por lo que lo que hace y luego aquí tenemos un hierro para conseguir un objeto de la herrería vale aquí tenemos como dicho antes estos objetos se van a poder conseguir o bien con un hierro o bien comprando en otras casillas que ahora vamos a ver o bien saqueando se pueden comprar todas las que tengan un simbolito de una mano de dinero hay algunas incluso que son si está gratuita está está gratis cuesta cero pero la corona no se puede comprar de hecho la corona al final de la partida si la tiene ganas dos puntos extra mal vale pues ahí sería la herrería pagando un metal cogemos una fichita de esa para que son estas fichitas pues para luego tapar los huecos estos que nos comentaba belial aquí bueno pues diferentes cambios luego tenemos aquí montañas y comercio aquí nos sale una serie de lugares de loseta para conseguir recursos de las cintas que vamos a tener aquí que van a ir saliendo una a una en cada una de las rondas pues si sale aquí un 2 pues cogeríamos dos siempre de izquierda a derecha cogería dos o aquí cogería tres de una fila y dos de otra fila aquí cuatro de una fila vale y luego tenemos aquí como mejoras como hemos dicho las las fichitas que tenemos aquí van mejorando esta es la peor luego están esta mejora esta esta mejora esta y esta mejora esto aquí nos pone mejorar dos fichas distintas mejorar una ficha distinta mejorar tres fichas distintas cuatro fichas distintas aquí tres fichas distintas pero lo mejora dos niveles porque hay dos flechitas qué significa eso pues que yo podría pasar del rojo a un azul directamente o de un naranja a un verde directamente vale con tres fichitas diferentes vale y luego tenemos aquí el tema de la navegación igual el comercio que podemos pagar para mejorar fichas verdes diferentes pagamos una moneda para cambiar tantas fichas diferentes como queramos pasarla al azul pero para hacer eso tenemos que tener un barco de estos de comercio vale sale aquí el dibujito del barco de comercio si tenemos el barco de comercio podríamos hacer esta acción pagando para evolucionar fichas que tengamos verdes a azules aquí si tenemos barco de comercio podemos comprar las fichitas como hemos dicho como máximo 2 pagando el coste que nos ponga aquí con la manita vale es que dicho antes lo de la compra pues se compra aquí y luego tenemos aquí el tema de los saqueos la batalla muy buenas noches de ted que acaba de incorporarse también la batalla va con piedra y con espada y también con el dado del igual que la caza y la pesca este que sale con una espada que es la incursión necesitamos un barco guerra evidentemente tenerlo pero no pone aquí que el hierro no vale el hierro no te va a sumar entonces va aquí tira el dado naranja también puedes tirarlo hasta tres veces te quedas con la tirada que quieras y le sumas tantas piedras y tantas espadas como quieras para llevarte las fichas que hay aquí fijándote en el saqueo en este caso pone aquí un 11 en pequeñito con una espada eso significa que te cuesta 11 o sea que si yo quiero comprar es saquear esta necesitaría un 4 más lo que me falta hasta llegar 11 pagándolo en piedra y en espada vale y aquí igual aquí sólo podemos ir con un barco y además estos barcos de hierro nos puede podemos tener hasta tres cubitos de hierro que cada cubito de hierro como sabéis nos va a sumar uno a la batalla o sea si yo saco bueno en esto ya se tira en vez del naranja se tira el azul entonces si saco vaya tirada buena 10 más imaginemos que aquí tengo tres hierros pues ya tengo 13 más 2 más 2 espadas 15 pues me cojo una ficha ahí potente de 15 vale y ya está y aquí sería pues cogerme una pedazo de ficha la más grande en azul y siempre y cuando que tenga estos dos barcos de guerra vale luego tenemos aquí estos tres lugares para conquistar las diferentes islas en función de la isla que queramos vamos a necesitar uno de estos barcos y esta isla nos la vamos a llevar a nuestra a nuestro nuestro zona de tablero y tenemos otra localización más para ganar puntos para qué sirve esto pues bien para ganar más dinero a lo largo de la partida y también para ganar puntos de victoria al final de la partida recordar que esto nos va a nos va a quitar puntos de victoria si no lo tenemos tapado las fichitas que pone un negativo vale y por último nos quedaría la migración y oficio vale como dicho siempre que nos coloquemos en esta columna o en esta columna vamos a robar una carta marrón o poder bajarnos una carta marrón aquí las cartas marrones hay algunas que las hacemos en el momento en el que se bajen otras que son azules que las podemos hacer en cualquier momento y hay otras que bueno pueden hacer una serie de cosas además las cartas cuando las tenemos aquí baja en la mesa nos van a dar al final de la partida puntos de victoria de acuerdo entonces pues en esta en estas casillas que estamos viendo aquí pagando una piedra o un metal podríamos bajarnos una carta y ganar una moneda aquí sería robar una carta marrón aquí podríamos bajarnos desde una a dos cartas a la mesa y aquí desde una a cuatro cartas y luego tenemos en esta parte del tablero darle la vuelta a lo que estaba comentando antes de liar que estos barcos tanto los de comercio como los de batalla podemos en estas localizaciones pagando el precio que pone en el barco en este caso es 8 y en este caso es 5 para convertir el barco para darle la vuelta y con este porque no viene al revés para darle la vuelta y colocarlo aquí así esto es bueno primero porque nos va a dar en vez de 8 puntos como pone en el barco nos va a dar 21 puntos en este caso los de comercio nos va a dar 18 y además a la hora de alimentar a nuestra nuestra familia vamos a necesitar menos menos comida por los barcos que tenemos por aquí en verdad empieza la partida con menos 48 puntos de victoria sí sí totalmente o sea empieza la partida en negativo vale y luego estas losetas que sólo se van a usar si somos cuatro jugadores que se colocarán al azar te viene aquí una mano eso es para repetir una de las acciones que hay aquí o sea por ejemplo si alguien se había colocado aquí y llega al azul y también quería colocarse ahí se coloca en la mano y podría volver a hacer esa acción lo que no puedes colocarte tú ahí y luego dice oye pues me voy a colocar yo y voy a hacer otra relación no vale y sólo te vas a poder colocar en donde salen las manos o sea sólo aquí o sólo repetir ésta vale por eso se pone eso al azar bueno pues ya estaría explicado lo que es todo el tablero que digamos el grosso del juego luego pasaríamos aquí que sería determinar el jugador inicial el jugador inicial se lo va a llevar el último en colocar el último que coloque un muñeco va a ser el jugador inicial en la siguiente en la ronda luego ganaríamos dinero cobrar ingresos vale como se gana dinero en este tablero aquí nos pone un 0 aquí nos pone 1 2 3 2 3 4 5 6 7 9 12 10 15 y 18 nosotros vamos colocando una serie de losetas aquí a lo largo de la partida que una vez que las coloquemos ya no se pueden mover vale y aquí sólo podemos colocar fichas azules verdes dinero o metales que no sale aquí en chiquitito que no se ve pero por eso lo digo y aquí en la comida sólo se puede poner evidentemente comida y dinero comida el rojo o el naranja vale imaginemos que yo esto pues voy colocando aquí esto imaginemos que yo lo tengo así evidentemente nosotros podemos colocar como si queremos colocar esto así vale no hay que ir uno a uno pero lo que no podemos tapar son las monedas si no tenemos si os dais cuenta esto tiene como sombreado con lo cual yo no puedo tapar el 5 si no tengo todo lo que hay debajo tapado vale pero puedo tapar lo que quiera esa es la parte que no me gusta de la de calentarte el tarro con este de tapar la zona de una manera determinada exactamente entonces vamos colocando esto y aquí vendría el momento de ingreso ahora explicaremos cómo se coloca tanto aquí como hay en este caso yo tengo esto así y la siguiente moneda que está bien tapada imaginemos que esto lo tengo de esta manera pues yo ganaría en este momento dos monedas cogería mis dos moneditas y gano ese ingreso si tengo islas que me dan monedas pues exactamente igual aquí si tengo esto tapado ganaría uno si tengo esto tapado ganaría dos si tengo esto tapado ganaría tres y con cada una de las islas y exactamente igual el bueno a tener lo bueno tener es más islas porque puedes ganar más dinero y más puntos al final de la partida vale cuando hemos cobrado el ingreso vendríamos aquí a criar animales animales tenemos aquí ovejas y aquí vamos a tener las vacas si tenemos al menos dos sí sí lo he contado francis muy buenas noches lo primero que he dicho que te quedaste segunda a un punto con tu primera partida en el caso de que tengamos dos vacas vale o dos ovejas una de ellas se queda en cinta le damos la vuelta y se queda así embarazada si llegamos aquí y en una está embarazada pues ésta se deja de estar embarazada y tenemos una tercera vaca vale y luego vendríamos aquí a preparar el banquete preparar el banquete tenemos que darle de comer a nuestros zagales a nuestros vikingos como con las fichitas de comida aquí nos pone que sólo podemos pagar fichitas rojas naranjas y dinero pero no podemos poner nunca dos fichitas naranjas juntas ni dos fichitas rojas juntas siempre tienen que estar naranja roja o naranja naranja y entre naranja naranja una moneda vale esas cosas para colocarla aquí y tenemos que colocarla de tal manera que esto llegue a a tope para darle de comer por cada huequecito que no nos falte de comida cogemos una ficha de tres puntos negativos vale tenemos que saber que evidentemente si yo no tengo el barco pues tendría que poner más si yo pongo dos fichas iguales vale imaginemos que yo pongo que esto está así y yo quiero poner esto así vale si pongo dos fichas iguales la segunda o una de ellas son todas las demás las que se repiten la tenemos que colocar en su forma más que menos a abar para darle de comer entonces ojito con las fichas que vamos a ir colocando vale bueno pues así le daríamos de comer a los a los diferentes vikingos que hemos dicho que tenemos pagaríamos y tendríamos pues habríamos alimentado luego venimos al 10 que es recibir recompensas como estáis viendo en los tableritos hay una serie de iconillos que si los tenemos totalmente rodeados este icono se pueden tapar o no ya cada uno lo que quiera pero si los tenemos tapado evidentemente bueno no para nada pero si está totalmente tapado vale imaginemos que esto está así imaginemos que esto lo tengo de esta manera pues yo aquí ganaría en los recursos que están tapados totalmente por todas las esquinas tanto en diagonal como ortogonal mente pues ganaría en ese momento un cuerno de hidromiel y me lo pongo aquí si tengo esto con una piedra aquí una ficha de estas azules pequeñas vale en función de lo que tenga pues voy a ganar esto aquí que es lo que podemos colocar ya que estamos explicando esto aquí vamos a colocar fichas azules verdes monedas o fichitas de estas de de hierro que las podemos colocar pero no podemos colocar pegadas adyacentemente fichas verdes todo lo demás sí que podemos ponerlo junto pero las fichas verdes no podemos ponerlas juntas que quiere decir que yo esto no lo podría poner así así sí pero que esté pegado adyacentemente a otro pues pues no vale sin embargo las azules sí que las podemos poner pegadas una a otra sin problemas vale y luego iríamos aquí que es descubrir y preparar las tiras de montaña aquí quitaríamos las dos fichitas de más las fichitas del más y la izquierda de cada una de ésta y aparecería una nueva loseta de ésta con la lista de recursos esto conforme se va agotando se va quitando del juego y se acabó y ya no tenemos más acceso a eso vale y por último recuperaríamos los vikingos del tablero lo colocaremos y ya habíamos terminado vale ahora vamos a ir jugando hasta que se acabe esto y cuando se acabe esto llegamos aquí porque esto no se hace en la última ronda y haríamos el recuento de apuntó el recuento de puntos lo tenemos aquí y nos van a dar puntos pues una serie de cosas que tenemos que apuntar que van a ser los barcos que tengamos nos van a dar puntos las migraciones que era tener el barco aquí por los puntos que tengan los barcos en ese sitio los territorios pues contamos si tengo algún territorio de estos los puntos que hemos conseguido da igual los puntos negativos no los vamos a contar ahora eso se va a contar luego sea que si ahí pone que gana aquí por ejemplo pone que ganas 12 puntos de victoria ganas 12 puntos de historia aunque tenga espacios negativos porque luego los va a restar luego cobertizos y casas que son estos ganaremos los puntos ovejas y reses pues la oveja y las vacas tienen puntos 3 y embarazados 4 y la oveja pues por lo mismo 2 y embarazada 3 vale luego ganaríamos puntos por los oficios que son las cartas estas que hemos dicho que nos vamos bajando a lo largo de la partida cada moneda cada plata que no haya sobrado que no la tengamos en el tablero nos va a dar un punto de victoria último ingreso porque en la última ronda no cogemos las monedas sino que directamente contamos los ingresos que tenemos que son puntos de victoria y la corona inglesa si alguien tiene la corona inglesa le va a dar dos puntitos de victoria además tablero individual cuántos puntos tenemos en el tablero individual los territorios que esto ya serían los puntos negativos aquí vamos a restar por los puntos negativos que tengamos en el tablero individual en los territorios en las casas y cobertizos y sanciones del fin sanciones del zinc son estas fichitas cada fichita que tengamos de tres puntos negativos por tres puntos negativos vamos a sumar y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este banquete de odin bueno pues ya he visto cómo se juega el juego tiene un montón de cosas un montón de acciones y es verdad que cuando empieza la primera partida es como tengo tantísimas cosas que no sé dónde mandar los trabajadores pero bueno que voy a decir yo de este juego o sea a mí me encanta creo que la última vez que jugué al banquete fue en 2016 o 2017 y se ve leal es un buen rosenberg a mí me encanta o sea para empezar el juego tiene sello vale esto es indiscutible porque v rosenberg a un juego de mi favorito es mi autor favorito las mecánicas son mis favoritas gestión de recursos colocación de trabajadores colocación de los setas de puzzle o sea que lo tiene todo lo tiene todo en un mismo juego y me encanta entonces para empezar tiene sello que me parece el juego si es que ya a partir de aquí ya puedo seguir hablando que el juego me parece una maravilla voy a jugar una partida ahora en solitario a ver qué tal a ver qué tal se me da en solitario y bueno pues básicamente los componentes increíbles brutales se ha puesto en mesa con los componentes con su forma los vikingos aquí súper grandes con sus bandejitas que te vienen en el juego las bandejitas negras para colocar los diferentes recursos que estén ahí bien colocados lo que es el producto final está el juego súper súper redondo es verdad que es un cajote gigante que esto pesa tela y lo ha hablado no necesita expansiones no necesitas pasiones no lo sé yo en principio lo tenemos ahora de nueva verdad que salió en 2016 o en 2015 y hasta ahora no lo hemos conseguido ya lo tenemos aquí en casa y a día de hoy ahora mismo no necesitamos la expansión es verdad que un juego que no va a ver mesa como a lo mejor otros juegos que son más rapidito porque en juego que tienes que prepararlo colocar la mesa y cuando va a jugarlo pues son muchas horas y son juegos que es más difícil que la mesa entonces por ese sentido yo no sé yo creo que no vamos a tener la expansión porque ya de primera la caja es gigante si la pone la expansión ya es como necesita media estantería para guardar el juego en mi opinión y para mi gusto hora elabora tiene un punto mayor de interacción con el tema de visitar y utilizar los edificios de los demás jugadores y de gestión me gusta más que la del banquete pero vamos que es cuestión de gusto pues sí en ese sentido sí pero verdad que a mí personalmente este juego me gusta más que hora elabora me gusta más y bueno muchísimo más o sea no es mi favorito de w rosenberg mi favorito de w rosenberg sigue siendo el agrícola sin haber probado el caverna que tengo muchas ganas de probar el caverna y bueno lo a nivel de mecánica que me parece por el juego tiene una un abanico amplio no gigante de posibilidades de una acción lleno de de o sea un tablero lleno de posibilidades de acciones que le da esto una barbaridad de diferentes estrategias de se puede jugar 300 partidas que no siempre va a jugar de la misma manera porque primero te pueden tabar las acciones que te interesan te pueden quitar las islas que tú quieres te pueden quitar las fichas esas grandes para ir colocando aquí una serie de cosas que dice uff o voy a ir a cacear es que tiene un montón de posibilidades y eso es lo que explota no además pasa un poco un poco lo que suele pasar en estos juegos no que juegan la primera la segunda la tercera ronda a venga va tienes pocos muñecos pero conforme va avanzando como tiene más muñecos para mandar es como conforme va avanzando es como tiene tu abanico se va ampliando más no es verdad que tú puedes tiene opción a obtiene si tiene opción a cualquier acción desde el principio de la partida pero es verdad que al principio empiezas con seis muñecos y si te ponen una de cuatro es como llamando a cuatro muñecos y pocas acciones voy a hacer más pero claro también tienes que ver que si me pongo en una localización pues otro me va a quitar ese sitio no sé un poco al final donde me pongo donde se están poniendo los otros y tiene al final una interacción muy muy pasiva o sea que lo único fastidio es cuando tú te quieres poner un sitio y otro se pone antes que tú seas que no tiene no nadie va a venir aquí a tu isla y te vas a quedar y te va a molestar y eso pues ya sé y también que a mí mucho me gusta mucho los juegos de multi solitario en los que déjame que yo estoy haciendo mi juego y esa interacción de la única interacción que tenemos es quitarnos esas posiciones y tener prisa de coger equaciones eso me encanta me encanta entonces por eso este juego me parece una maravilla y bueno podría tirarme aquí hablando del juego ahora y ahora pero bueno lo vamos a dejar ahí para que no sea el vídeo hiper largo así que nada si ha gustado el vídeo le dais a me gusta suscribiros dejarnos comentarios si lo tenéis habéis jugado si jugáis con expansiones no sé ese feedback que siempre os pedimos muchísimas gracias por por ese follow kuni 85 y hacer como kuni 85 darle a su ya y a seguir a twitch o suscribiros y nada juanes que nos vemos en el siguiente vídeo que ahora vamos a jugar una partida a este el banquete de odin en solitario hasta luego